Muy bien, pues en este video vamos a comenzar con listas, pero que pueden guardar distintos tipos de datos. Hasta ahora ya vimos que las listas pueden guardar un mismo tipo de dato, distintos valores del mismo tipo, pero también es posible que una lista guarde distintos tipos de datos. En la lista anterior tengo las estaturas de varias personas, pero es difícil identificar a qué persona corresponde cada estatura. ¿Y qué tal si pudiéramos guardar también el nombre de la persona? Con las listas es posible. Como pueden ver, aquí tengo una lista con las mismas cinco estaturas que en la diapositiva anterior, pero en esta lista estoy agregando primero el nombre de la persona y luego su estatura. El nombre y su estatura, el nombre y su estatura. De tal forma que podríamos decir que los números pares, ¿sí? Los, perdón, podríamos decir que las ubicaciones o las celdas, ¿no? Dicho visualmente, las celdas de la lista con índice par es el nombre, ¿sí? 0, 2, 4, 6, 8, todos son números pares, y las celdas con el índice impar, ¿sí? 1, 3, 5, 7, 9, corresponde a las estaturas. Pero bueno, sin más complicaciones, con esto quiero mostrarles que en una lista podemos guardar valores de distintos tipos de datos, ¿sí? Vamos a ver cómo se construiría una lista como esta en Python. Entonces vamos a tener nuestra variable estaturas, ¿sí? Estaturas. De igual forma, vamos a abrir los corchetes y voy a poner Luis, ¿sí? Luis mide 1,92. Después vamos a tener aquí a Iván. Iván mide 1,70. Y vamos a tener aquí a Arturo, que mide 1,88. Como pueden ver, perfectamente puedo almacenar datos de distinto tipo en la lista, ¿cierto? Esto es bastante útil porque, por ejemplo, yo puedo decir la estatura, por ejemplo, podría imprimir así, print, ¿no? Y decir, printf, la estatura de, vamos a poner estaturas en la posición 0, la estatura de, en este caso de Luis, es estaturas en la posición 1. Como pueden ver, aquí estamos utilizando las variables, la estatura de Luis es 1.92. Entonces, la principal utilidad de las listas que nos permiten guardar distintos tipos es que podemos crear estructuras de datos donde podemos combinar, por ejemplo, un valor numérico y su correspondiente identificador, por ejemplo, ¿no? O su significado. No solo puedo guardar números, este, valores numéricos y valores de texto. También podemos guardar otro tipo de datos, como por ejemplo, si yo aquí a estaturas le agrego, digo append true, ¿sí? Perfectamente le puedo agregar el valor de true, si yo escribo aquí, estaturas, ¿sí? Como pueden ver, tengo los datos de texto, texto, número, texto, número, texto, número, y aquí tengo un dato lógico, ¿no? Un boolean, un booleano, como muchas veces se dice también en español. Entonces, bueno, esta es la forma en la que pueden ustedes crear listas en las cuales van a almacenar distintos tipos de datos, ¿ok? Hasta aquí la explicación.